Con el peso del fondo, la fuerza que se lleva con su papá de romper y es así. Y los tipos... Ahí se va a caer. Ok. Pero si se acciona. Déjalo verlo. Ok. Sin el contrapeso. Creo que ya hemos visto. Entonces... Vamos a dejarlo montado. Listo. Ya está ahí ya. Y empieza a suelto el mecanismo un poco. Para que caiga un poquito el contrapeso. Lo suelto, la hora de caer y la hora de caer. ¿Ya? Sí. Listo. Listo. Un momento. Un momento.